Existe un rito único en la vida del tipo que juega al fútbol amateur. En la soledad de una habitación, buscar las medias, enrollar las vendas, guardar uno o dos pantalones cortos, por ahí alguien le hace falta, el accesorio de neopren, infaltable, la rodillera, la rodillera, la muslera, encontrar la camiseta, y si está lavada, mejor. El calzado para el fútbol, porque ya no usamos botines con tapones. Ah, si sos arquero la cosa es mucho más compleja. Ese acto casi sagrado se llama preparar el bolso. Y se puede hacer el jueves, el viernes o el mismo sábado, después de haber laburado toda la semana, después de haber sido padre, esposo, empleado, jefe, o lo que te toque en la vida. ¿Cansado? ¿Agobiado? ¿Preocupado? Puede ser. Pero finalmente ha llegado el sábado. Después de toda una semana buscando novedades en el WhatsApp, a ver qué pone el grupo. Ha llegado el día en que vamos a jugar a la pelota. Sí, a la pelota. Porque los que jugamos al fútbol amateur sabemos que al fútbol juegan los elegidos. ¿Pagaste la cuota? ¿Te fijaste cuál es el último vencimiento? Y tu germo que te ayuda con algunas frases matadoras. ¿Y con este calor van a jugar? Mira cómo llueve, seguro se suspende. No te olvides de venir golpeado. Y hoy el técnico te pondrá, aunque sea un ratito. Para mí ese tipo no te quiere. Ella no sabe la calidad de tipo que es el técnico. Ella no sabe que ese huaso paga y no juega. Y se preocupa por nosotros. Y llena la planilla. Y también sueña. Tampoco sabe ella del delegado que se come todas las reuniones. No conoce toda la previa que tiene este momento de ir a jugar a la pelota. Ella no sabe nada de eso, pero sin su acompañamiento hay que reconocerlo. Lo nuestro no sería tan posible ni grato. ¡Chao, pa! ¡Divertite! ¡Saludos a los muchachos! ¡No te hagas bosta, please! Nos dice alguno de nuestros hijos. Y partimos hacia la cancha. Al predio. Al club. Solo o acompañado. En auto, en moto, en taxi, en remis, en bondi. Porque al lugar del partido se llega como se llega. Y ahí te encuentras con los tuyos. Y con los otros. Todos vienen con el bolso. Y con los sueños. De la jugada genial que vas a hacer. De la salvada in extremis de tu arco. De ese instante en el que el partido va a pasar por vos. Vamos, ¿eh? Aguante nosotros. ¡Dale, dale, 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 dale! Y a la cancha. Otro instante mágico e inigualable. Imposible de describir. Solo falta la marcha del deporte. Y el negro brisuela con el chino torri transmitiendo nuestro partido. Y siempre te toca alguno de los tres resultados, ¿viste? Pero al fin y al cabo, si ganamos mejor. Pero si no, no pasa nada. Nos vamos a recuperar en el tercer tiempo. ¿Sabés los jugadorazos que hay? Ahí donde vos jugás. ¿Sabés que pagamos para jugar? ¿Sabés que rogamos no llegar al límite de las amarillas? ¿Sabés cómo disfrutamos el postpartido con los muchachos? La llegada de la noche. O el calambre. O el dolor de la rodilla. O la espalda. El raspón. Marca la hora de volver a casa. Y ese viaje de regreso también tiene un sabor especial. Porque se ha cumplido una nueva emisión de ir a jugar a la pelota. No sabemos si ahí termina o empieza la semana. Ah, ¿cómo te fue? Bien. Siempre. Siempre hay que contestar bien. Es una hermosa parte de la vida del que sueña por jugar. Del que paga por jugar. Del que se muere por jugar. No sabemos si hay que contestar bien. 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 Gracias por ver el video